Estamos cerrando esta tercera edición del 4Summit Real Estate. Un placer estar ahora charlando con Daniel Elstein, CEO de IRSA, Propiedades Comerciales. Daniel, muchas gracias por cerrar este evento. Hola Alex, muchas gracias por la invitación, por participar en este foro tan interesante. Daniel, la verdad que IRSA es una de las compañías más importantes, por supuesto, de desarrollo en la Argentina. Pero sin duda también fue una de las más damnificadas en el punto de los shoppings por esta pandemia que nos tocó vivir. ¿Cuál es el balance que hacen de la compañía, pero en todas sus aristas, de esta pandemia? Mirá, como decís, la verdad que fueron nueve meses terribles. Entre el primer cierre y el segundo, casi nueve meses de centros comerciales cerrados, hoteles sin funcionamiento, centros de convenciones, con cero operación. La verdad que es el escenario, es la tormenta perfecta, que la verdad que hoy con el día y el lunes tengo que decir, no puedo creer que lo sobrevivimos. La verdad que cerramos el año, ya se abrió todo, lo sobrevivimos con un impacto enorme, se ven los balances esto, el impacto de estos nueve meses cerrados. Y lo que podemos celebrar ahora es que vuelve la vida, que los centros comerciales se abrieron nuevamente y la gente va, se acerca nuevamente, viene a comprar. Las marcas están decidiendo reinvertir en esos locales, cuidarlos, mantenerlos. Porque lamentablemente hubo muchos cierres de marcas y locales, en los shoppings y fuera de los shoppings. La parte positiva para nosotros es que la parte dentro de los shoppings se está recuperando rápidamente. Y espero que también va a pasar eso también fuera del shopping. El consumo va a seguir estando, el gobierno tiene una política de apoyar el consumo. Así que le digo que mi visión es que si continúa la vida normal de poder salir a la calle, de poder ir a hacer las compras, de abrir un poco las fronteras, de que la gente vuelva a trabajar. De hecho, nosotros estamos en la oficina trabajando hoy, hace rato. Somos optimistas, somos optimistas porque vemos que hay la elección de la gente y elige volver al shopping, elige a juntarse y a vivir la vida estando con nosotros. ¿Cuál fue el peor momento de esos nueve meses? ¿Te acordás cuál fue el momento que reunión de directorio, momento personal, vos solo en tu casa? ¿Hubo algún momento de miedo? O sea, para ver el momento de pico de la crisis y que aprendiste de ese momento. Sí, el peor momento es cuando llegamos a tener casi 200 personas, marcas que se fueron, que decidieron cerrar sus locales. No había ninguna perspectiva de cuándo se iba a abrir y cómo se iba a abrir. Y veíamos cierta discriminación para el centro comercial como si fuera un foco de contaminación cuando no lo es, cuando está demostrado que no lo era. Y sin embargo, por cuestiones políticas, se decidía postergar esa apertura. Te diría que ese fue el momento de mayor sufrimiento porque nos sentíamos en algún sentido discriminados versus todo el resto del comercio. Ahí fue donde más sufrí, donde explicarle al directorio que no tengo una fecha de apertura, explicarle al directorio que se nos están yendo los comerciantes y que no estamos cobrando nada. Porque cobramos una parte proporcional de solo el mantenimiento de lo que era el local. No cobramos alquileres, fondos de publicidad y eso la verdad que fue un impacto económico enorme para la compañía. Así que tenía que, no me acuerdo el mes exacto, pero me acuerdo las charlas que tenía con gente de ciudad y gobierno. Y por favor, decime algo y no tenía ninguna respuesta. Y era el momento de mayor desesperación. Bueno, ¿y qué aprendimos? Que hay que tener que paciencia, que hay que tratar de salir a comunicar lo máximo posible. Es importante salir a comunicar lo que le está pasando a uno, lo que le pasa a la compañía, lo que le pasa a las marcas. De hecho, creo que fue muy positivo el abrazo simbólico que le hizo la Cámara de Centros Comerciales al abasto. Todos Unidos, Marcas y Centros Comerciales, a un solo shopping se le pudo hacer, para decir, se necesita trabajar. Necesitamos volver a que pasen cosas y bueno, hoy la verdad que está reviviendo. Todavía la gente piensa que ya volvió toda la normalidad. No es así. Estamos con, te diría, aproximadamente el 50 y pico, 60% del público que acostumbraba a venir a los centros comerciales. La verdad que vienen y compran más. Pero, compensa un poquito, pero no estamos todavía en los lugares donde estábamos antes. Lo que puedas compartir de información, de números, para poder cuantificar el impacto que tuvo la pandemia y los números de esperanza o de recuperación que prevén para 2021-2022. No tengo los números conmigo, pero te digo, básicamente, alquiler e ingresos durante esos nueve meses, cero. Cero. Salvo algunos casos contados, algún supermercado que tenemos, una farmacia, cosas muy, muy pequeñas, algún local que daba a la calle. Pero diría que los ingresos muy bajos en donde estábamos cerrados. El interior tuvo un comportamiento distinto. De hecho, hubo plazas donde permitieron la reapertura anteriormente y eso ayudó mucho. Y la recuperación, te diría, que no se ve en el cierre de este balance. Perdón, nosotros cerramos balance en julio, perdón, el 30 de junio, julio-junio. Cerramos junio ahora y son números que, la verdad, que muestran esta dificultad del año. El presupuesto que tenemos es mucho mejor que el año cerrado. Sin embargo, no volvemos a los números que teníamos anteriormente. Pero con mayor optimismo, realmente mayor optimismo, porque aparte hay algún factor que tiene que ver con qué compone la propuesta del centro comercial y cambió mucho. Estamos poniendo muchas propuestas de entretenimiento, gastronomía, esparcimiento. No sé, en el caso de DOT, por ejemplo, se puso un centro de salud médica, que está en obra ahora. Canchas de fútbol 5, un centro de vacunación, banco, lugares gastronómicos. Realmente hay una propuesta para adolescentes que está espectacular, que tiene una terraza que se está expandiendo. Bueno, como que está cambiando y pasar a ser, de ser centros de compra nomás a centros de encuentro, centros de vivir, y celebramos nosotros que esté pasando esto porque los comerciantes quieren hacerlo dentro del centro comercial, con lo que implica la atracción, la seguridad, el estacionamiento. Y también el consumidor ve el valor de que estas propuestas estén dentro del centro comercial. Y, bueno, estamos muy esperanzados, no sé, tanto en DOT, Paseo Alcorta, las cosas que están pasando, de propuestas gastronómicas, en Alto Palermo, que estamos terminando una expansión y que ya empezaron a abrir algunos locales y se nota la diferencia. Así tenía que, esperanzados, a pesar de haber tenido esa paliza gigante que tuvimos este año. Por tu experiencia y muy conocedor del mercado inmobiliario, quería comentarte, hoy en la mañana estuvimos con Eduardo Constantini, que nos contaba que había como dos, él veía dos panoramas muy distintos, uno lo que era la ciudad de Buenos Aires, otro lo que era los suburbios, las afueras, que en las afueras había crecido y estaban precios récord, y que en la ciudad, bueno, como todos sabemos, la caída de precios, pues, llegaba hasta el 40% de las propiedades. Él calculaba dos, tres años, por lo menos, para que recuperen su valor en la ciudad de las propiedades. ¿Vos compartís esa mirada o tenés otra perspectiva? Mira, decirte un tiempo me parece muy jugado, él sabe más porque tal vez es economista. Pero lo que te digo, comparto mi visión, yo creo que las ciudades fueron las más afectadas por la pandemia, sin duda, porque la gente quería salir, tener un patio. Claramente, creo que los suburbios construyeron un nuevo piso de valor, con lo cual estaban bastante por debajo de Ciudad de Buenos Aires, construyeron un piso de valor más alto que tenían, más cerca de Ciudad de Buenos Aires, pero sin llegar todavía a Ciudad de Buenos Aires. La ciudad es en general, no solo Buenos Aires. Ahora yo creo que la recuperación de la pandemia, la vuelta a la vida, va a ser que todos los que fueron afectados crezcan. Todas las ciudades buenas, para mí, van a tener un rebote, un rebote importante. ¿Por qué? Porque la gente elige la ciudad, es una forma cómoda, práctica. Hay muchas más ciudades, como, no sé, escuchaba antes el caso que mencionó Alejandra, creo que se llamaba que está en Nueva York, y yo digo, Buenos Aires, o Pueblo, o ciudades realmente, otras ciudades argentinas, que son ciudades que tienen mucha vida, que tienen mucha concentración de gente, de entretenimiento, de cosas interesantes, y más esas ciudades que tuvieron inversión en espacios públicos, en bicisentas, en propuestas abiertas al aire libre, gastronomía, que hace que la gente, que la cultura y la diversidad es lo que la gente busca. La ciudad de 15 minutos, a mí me encanta Buenos Aires. Yo el fin de semana salgo a andar en bicicleta, voy a caminar por los parques, me hago un picnic con mis hijas ahí enfrente, digamos, del río. Hoy la ciudad de Buenos Aires todavía no lo tiene enfrente al río, ahora después que se haga lo de costa urbana, también la ciudad de Buenos Aires va a tener un lugar para poder ir frente al río. Así que me parece que son las propuestas que hacen que la gente no tenga necesariamente que salir de la ciudad, como sí fue durante la pandemia, y para mí se van a ir revalorizando, y yo celebro que las ciudades hagan estas cosas porque son las que marcan que la gente pueda tener opciones y las elija para quedarse y poder hacer más momentos, no solamente trabajar, sino trabajar, vivir y disfrutar dentro de esas ciudades. Daniel, hoy lograste por un instante, al nombrarte, cerrar la grieta, porque estuvimos primero con el subsecretario de Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, con Álvaro García Resta, después estoy por cien con el ministro Ferrarese, uno por el banco hipotecario, otro por el proyecto de La Boca, los dos te mencionaron de buena manera. El proyecto de la ciudad, la ex ciudad deportiva de La Boca, hoy García Resta nos contaba un modelo de cómo se puede lograr esa alianza entre lo público y lo privado, un proyecto que por ahí estuvo durante mucho tiempo frenado, paralizado, por no encontrar una solución que satisfaciera a ambos sectores y cómo a través de un proyecto concreto que le permite a la ciudad recuperar más de 65 hectáreas, vos vas a ver con mucha más precisión que yo, pero al mismo tiempo le genera los incentivos necesarios a una compañía como Irsa para poder desarrollar toda una zona que está despoblada desde hace décadas, ¿no? ¿Cuál es tu balance? ¿Compartiste esa mirada? Sí, primero creo que el ministro Ferrarese se refería a mi hermano Eduardo, porque dijo presidente de la comunicación y ese es Eduardo. Es correcto, correcto. También lo conozco y ahí se hacen cosas en conjunto, sin duda. Pero sí, es verdad, yo creo que se entendió finalmente que este es un terreno privado que tiene indicadores constructivos pero no los necesarios, muy bien como lo explicó también García Resta, y que es mucho mejor darle uso, aprovechar para un momento del país que necesita construcción, que necesita desarrollo, que necesita inversión, darle un uso que no es solamente para el privado, sino que es para el privado y también de espacio abierto público. Yo reconozco abiertamente que la primera vez que Álvaro Resta hizo una propuesta que es la que se termina aceptando de una sesión tan grande, porque uno ve la sesión y el 67% se cede a la ciudad. Yo le dije, Álvaro, esto es una locura, no es normal, le estás pidiendo lo que es injusto, que no corresponde, es un abuso. Y terminó muy inteligentemente y mostrándome, articulando con toda la política y con demás legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, de distintos partidos, explicándome por qué era correcto y yo pude de esa forma también transmitirlo al directorio. No es fácil decirle, tengo un terreno del tamaño que sea, bueno, de 10 hectáreas, bueno, 6.7 se la queda el otro que te da el permiso y vos te quedás con este espacio chiquito. No es fácil, pero había muchos argumentos para hacerlo y creo que eso fue lo que primó para poder conseguirlo. Y también la adhesión que tiene ahora este proyecto, porque realmente la ciudad está consiguiendo un espacio público enorme, 30 y pico hectáreas, no sé exactamente cuál es el tamaño exacto final, tiene casi 2 kilómetros de un paseo costero que la gente lo va a poder disfrutar, tiene un espacio que va a llegar hasta el río que no tiene la Ciudad de Buenos Aires para poder hacer un pícnico, un paseo, una plaza frente al río y a la vez va a permitir que se construyan los metros cuadrados que Irsa tenía, la intención de construir y que tenía el permiso para hacer. No se está ampliando esto, de hecho, queríamos más metros, queríamos más altura y bueno, finalmente se decidió, se aceptó lo que se propuso con la legislatura y con los demás legisladores para poder hacer lo que sea bueno. La alternativa es malísima, es un terreno privado como está hace 25 años cerrado al público y que no tiene ningún uso, nada. Esto va a generar impuestos, trabajo, desarrollo, movimientos de gente y sin duda, un fantasma que había, te digo Alex, era que decían que iba a ser un barrio de ricos. Yo digo, es imposible que sea solo un barrio de ricos. Es verdad que hoy el metro cuadrado es difícil de pagarlo, entonces no cualquiera puede acceder, pero no hay ricos para comprarse, no sé, tantos metros cuadrados, son 6.000 departamentos, 6.000 ricos buscando departamentos en Puerto Madero, no los hay. Entonces va a haber que hablar de una mixtura entre distintos tipos de público, distintas propuestas comerciales, vivienda, etcétera, para que haya para todo. Este es un proyecto que si no se desarrolla y se desarrolla bien en los tiempos que corresponde, no es exitoso. Nosotros lo único que queremos es hacer un proyecto exitoso, lindo, entretenido, bueno, y que sigan hablando la gente de los proyectos de IRSA, son buenos para el alrededor. Siempre hay mitos, no sé, me acuerdo cuando empezamos con Distrito Arcos, y parame si te estoy hablando demasiado, Alex. Con Distrito Arcos decían, no, es un proyecto que no se puede hacer, es un desastre, es una plaza que todos los vecinos la adoran. Dicen, es mi shopping preferido. En Abasto decían, ¿cómo puede ser un edificio histórico que era mercado? Bueno, el Abasto hoy es la renovación de lo que fue un mercado, en vez de transformarlo en algo terrible, construimos sin destruir. Y esto fue un lema de la compañía que nos acompaña desde que yo era chico, desde que Eduardo arrancó con la compañía. Y se ve esto acá también. Queremos hacer cosas de la gente, lo pueda vivir y pueda decir, ah, estaba buenísimo. La diferencia acá tuvimos que salir a decirlo antes, porque si no tuvimos que hacer el apoyo, que fue difícil. Son muchos años que estamos queriendo conseguir esta aprobación. Y bueno, finalmente se va la primera lectura, tenemos próximamente una segunda lectura. Bueno, estamos esperando para poder hacer todo lo que dijimos que vamos a hacer. Daniel, con Ferrares y hablábamos también hace un ratito con el ministro nacional, que ellos no es que se lleven mal con los desarrolladores, me aclaraba, sino que veía que había una tensión habitual, y esto pasa generalmente, quizás ideológicamente es distinta a la visión del kirchnerismo frente al gobierno de la ciudad o el PRO. Ellos ponían la lupa en los márgenes de los desarrolladores frente a la situación actual. Decía, por ejemplo, citaba este ejemplo, hoy construir cuesta 800 dólares el metro cuadrado al dólar oficial y lo venden a 1.400 blue. Entonces, ahí es donde ponemos la lupa porque en esa diferencia, me parece bien que ganen, pero en esa es la tensión que él genera. ¿Esto es una discusión práctica? ¿Es una discusión ideológica? ¿Ven a los... hay una acción de conflicto constante entre el sector público y privado en este punto? ¿Cómo lo ves? No, mirá, la verdad que nunca hablé de este tema con Ferrares y particularmente. Yo creo que hay mucho mito de esto y no quiere decir que no haya rentabilidades, porque no sé exactamente los números que se refería Jorge en esto, pero calculo que puede ser que sean muy reales. Ahora, hay dos factores que no sé si lo está teniendo en cuenta, que es el valor de la tierra, el costo del capital mientras que se compra, se desarrolla, se construye, se vende, los costos intermedios que hay, si hay brokers, no hay brokers, escrituración, impuestos y demás, y por supuesto que es una rentabilidad del capital, que es lógico y es esperable. Lo que sí creo que es un mito es que el precio de mercado no lo pone el desarrollista, lo pone el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Lo pone todas las ventas que se hacen de algo similar en los alrededores. Entonces, si yo en los alrededores todo se vende por 10, por más que yo lo construya por 1, si todos venden en 10, yo puedo vender en 10, 9,9, 9,8. No es verdad que me costó uno y por qué lo voy a vender en uno. Eso si no se llama una función social del Estado que es subsidiar. Entonces, lo que el Estado tiene que tratar de lograr, en el caso que sea, es cómo pone los precios o hace que los precios sean lo más competitivo, etc. Pero el desarrollista siempre va a estar buscando vender a precio de mercado. Si no, no es un desarrollista. Si no es una ONG, si no es una fundación que se dedica a hacer vivienda a costo. Entonces, yo creo que no está mal tener la discusión, creo que es buena. También escuché bastantes críticas en otros foros anteriores sobre algunas leyes que se pusieron sin consultar a los que intervienen. Y creo que está bien, creo que tenemos que exigir que participen los que saben, que participen los que están involucrados, que participen todos. Porque muchas veces se ponen leyes con buenas intenciones. Yo no tengo ninguna duda que la ley que antes criticaban estaba puesta con las mejores las intenciones para ayudar al inquilino. La ley de alquileres. Pero lamentablemente... Correcto. La de alquileres, sí, está ayudando al inquilino. Con la voluntad de ayudar al inquilino, no es que estaban pensando en joderlo. No hay nadie pensando en joder al inquilino. Ningún partido está pensando en esto, estoy seguro. Y la verdad que este año lo digo con conocimiento, porque tuve la posibilidad de hablar con todos los partidos y para poder hacer conocido lo que queríamos hacer. Y ninguno está con una mala intención de joder al inquilino. Ahora, lo que se logró no lo ayuda, lamentablemente. Pasaron cosas. Claro, hay que sentarse y repensar y hablar con los interlocutores y los que partían para poder decir, bueno, ¿cómo lo arreglamos? ¿Cómo lo mejoramos? Porque no hay nadie contento. Ni el dueño del departamento porque no puede alquilar un precio razonable, ni el que alquila porque no encuentra el lugar para alquilar. Y así, digo, hay distintas leyes que creo que hay que empezar a charlarlas, discutirlas y encontrar lugares de encuentro. Que, te voy a ser sincero, creo que yo me sorprendí este año con poder llegar a encontrar gente que encuentre esos puntos de discusión más ordenadamente. Siempre hay gente, no quiero decir extremista, que todo está mal. Es más, y muchas veces, sin conocer, con datos erróneos, escuché muchas veces que están hablando de la privatización de la costanera sur. Digo, es privada, es una tierra privada. Eso no es, es todo lo contrario. Es una estatización porque el 65% vuelve al Estado. Si le tengo que poner un número, un nombre, es la estatización de la costanera sur. No es la privatización. De forma de acuerdo, etcétera. Pero bueno, qué sé yo, hay gente que tal vez no lo vea así o que lo usa para temas políticos. Son parte de los mitos, digamos. Y sobre estos mitos o relatos, ¿los créditos suba también son víctimas de ese relato? ¿O fue una buena herramienta que sufrió un vaivén, una crisis económica brutal? ¿Pero finalmente era una buena herramienta o la última buena herramienta que había de acceso al crédito para la clase media? Mirá, soy más experto en real estate que experto en financiero. Eso tendrás que preguntar a un banquero que tal vez te lo dice mejor. Me parece que hubo muchas circunstancias, está bien pensado, y hubo muchas circunstancias que hacen que hoy no se pueda aprovechar lo que fue bien pensado para dar crédito. El gran problema del país hoy es que no hay crédito para el consumidor de real estate. En realidad no hay crédito para nadie, o es muy caro. Creo que es el gran problema, la falta de moneda y la falta de crédito. La uva era una buena herramienta para ver si podían resolver el tema del crédito, pero no lo terminó de resolver, y como se hacía muy caro para los que lo habían tomado, terminó teniendo un aspecto negativo que hoy es que en muchos lugares como que la demonizaron. Pero es una lástima, digamos. El equivalente en Chile sigue funcionando, es bueno y no se lo demonizó. En Argentina tendemos a politizar muchas cosas y lamentablemente cosas que pueden llegar a ser bien, de largo plazo, la matamos en el corto porque no sirvió. Daniel, a un inversor pequeño que te dice, Daniel, ¿qué hago? ¿Compro en Argentina los ladrillos ahora que están muy baratos o no me meto en Argentina y busco en otro lado? Voy a Estados Unidos. ¿Qué le decís? Mirá, yo escuché antes el panel cuando hablaban de invertir en el extranjero. Nosotros invertimos en el extranjero, Estados Unidos, otros países. Entonces, tener una operación por un departamento del extranjero, tenés que saber de impuestos del extranjero, tenés que empezar a armar una compañía extranjera, tenés que hacer un broker extranjero. Yo digo, es difícil, no es fácil, no es para cualquiera. Es verdad, puede ser que agarres un ciclo positivo y suba, pero después de los impuestos, de todos los asesores, contadores, brokers, no sé cuánta plata se gana. Eso no quiere decir que haya oportunidades en los mercados inmobiliarios en el extranjero. Ahora, comprando de una unidad, no sé si es lo más eficiente. Hay vehículos públicos, compañías públicas y demás que tal vez tienen más escrutinio, están más seguidas y se conoce mucho más la información porque tienen que hacer un disclosure de todas las operaciones, entonces tal vez sean más eficientes. Parece menos rentabilidad, pero sea más eficiente. Ahora, Argentina está pasando una situación que es rara, porque lo que vos decís es verdad. Está barato, como hace rato no está barato el real estate en muchos lugares, de construir o comprar en pozo, o incluso algo usado, que bajó mucho el precio, como marcaban antes. Y la gente no lo está haciendo. Uno, porque hay un montón de gente que, lamentablemente, está sin plata hoy. Está muy difícil, con la devaluación que hubo de más, poder comprar un metro cuadrado. Pero incluso estoy viendo, y que me sorprende, gente que tiene la plata y no lo está tomando la decisión de hacerlo, porque no hay claridad de lo que se viene. Y esto es el problema. Creo que el real estate, como todo, es una inversión que uno hace como desarrollista o constructor de largo plazo. Y si el panorama no se sabe ni qué va a pasar en el corto plazo, es muy difícil tomar la decisión de comprar, desarrollar y hacer. Y esto es lo que estamos viendo. Que todo indica, che, hace, no seas tonto, está barato. Todo te dice, hacelo. Pero como no sabemos qué se viene a largo plazo, nadie está haciendo o muy pocos son los que están haciendo. Yo creo que hace falta que, no digo cuáles son las reglas, pero que pongan las reglas y digan, las mantengámoslas por un determinado tiempo. Sigamos estas reglas por dos, tres presidencias, no importa quién sea el presidente, y eso va a ayudar mucho. Porque eso es lo que necesita la gente a las inversiones de largo plazo. Y si no lo tenemos, es muy difícil. Es muy difícil. Y nosotros somos medios locos. La verdad que en las crisis hacemos, en mitad de la crisis del 2001 lanzamos Alto Rosario, que es un súper éxito de usos mixtos, de vivienda, oficinas, centro comercial, supermercado. En el 2008-2009 estábamos con DOT, en la mitad de la crisis de Lima, que sería el mundo abajo, y seguimos adelante. Y bueno, ahora estamos representando lo de costa urbana ahí en Costanera Sur. Vamos para adelante. La verdad que nosotros vamos para adelante. Y yo creo que Argentina tiene oportunidades. Si van a ser buenas o no, el tiempo solo va a decirnos. Daniel, la última. ¿Cuál es tu regla de oro para los negocios en un país con tanta incertidumbre y con tanta necesidad de tener reglas? No, no sé. No sé. No sé si no. Regla de oro. Mirá, nosotros, ¿sabes qué? Nos gusta hacer. Nos gusta hacer. Y el que hace y cumple con lo que dijo que va a hacer. Y no corre, digamos, extra riesgo, digamos. Cuando empezamos un proyecto, tratamos de tener la financiación o tener los medios para poder terminarlo, etc. Creo que es la fórmula de hacer las cosas bien. Pero siempre te diría que es mirar el mercado. Te diría que tengo que decir una fórmula, mirar qué es lo que pasa en el mercado. El mercado. Nosotros estamos en el real estate. Pero miramos mucho el mercado de la bolsa, de qué están comprando, no están comprando, se está invirtiendo. ¿Hay financiación o no hay financiación? Si vemos que está totalmente cerrado todo y embarcarse ahora cuando está todo cerrado, es complejo. Si la tenemos es una historia. Pero si vemos que no la tenemos, si no la vamos a tener, es muy difícil. Pero me la dejas pensando. La verdad que regla de oro, ¿la tenemos o no? No, no, pero... Vamos a seguir haciendo. Lo que te digo, Alés, nosotros vamos a seguir haciendo en la Argentina. Es más, estamos terminando el Alto Palermo y ahora estamos viendo otras cosas. Estamos haciendo algo pensando en Polo Dot, un edificio de hacer uso residencial en el Polo Dot, que ya tenemos comercial de oficinas, comercial de centro comercial, y estamos viendo agregarle algo residencial. En Alto Palermo estamos viendo agregar algo de oficinas para que sean usos mixtos, y abrir una especie de plazoleta en lo que era el patio de comida viejo. Y tenemos siempre proyectos en carteras, porque por suerte tenemos un portafolio único de propiedades, y estamos convencidos que Buenos Aires y Argentina es un país que es lindo. Yo te digo, yo viví afuera, me encanta vivir en Buenos Aires, volví a vivir a Buenos Aires, me encanta estar acá. Así que espero que dejemos de expulsar a gente. La verdad que el país, lamentablemente, las más noticias expulsó gente. Ojalá dejemos de expulsar gente, volvamos a traer a la gente, y se pueda tener un país san, ordenado, que hay un montón de cosas para hacer. Está todo para hacer en Argentina. ¿Sabés qué? Ese era el eslogan de Forbes hace 104 años. La primera revista era la revista de los hacedores y de los que quieren hacer. Así que qué buena manera de terminar esta charla. Me tilan siempre de optimista. Te digo, lo malo es que me tilan siempre de optimista. Este pie donde se cree que estaba con toda la crisis. Pero bueno, es verdad, hay que pasarla. Las crisis pasan también. Daniel Elstein, Sio de Irsa, muchísimas gracias por cerrar esta tercera edición del Forbes Summit Real Estate de Argentina. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vos y muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron durante esta mañana o si lo están viendo ahora desde la plataforma de Forbes Argentina. Nos vemos entonces ahora en el próximo Summit. Vean en forbssummit.com.ar nuestro calendario de acá a fin de año. Muchísimas gracias.